Música El siguiente participante, su nombre es Andy Klinsman A continuación vamos a ver el modus operandi de estos personajes Antes de dar por comenzada la conferencia Voy a comentarles que no voy a hablar de los siguientes temas ¿Qué haces en la puerta de mi casa? Lali, me quedé esperando porque quiero que me perdones No tiene sentido, lo que me hiciste no tiene perdón Aparte es que en el barrio todos dicen que vos sos un chanta ¿Qué edad tenés vos? 17 ¿Y están tomando el colegio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No me entendiste la pregunta? Es muy difícil, te la vuelvo a hacer No, es que no se escucha bien por acá Sí, me matizamos con la diputada, ¿qué tal? Diputada Ramírez, ¿cómo le va? Eh, Bobby, ¿cómo estás? ¿Es verdad que lo hicieron con la plata de los jubilados, diputada? Sí 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 Tengo acá una foto que no quiero decir nada Pero si esta foto sale publicada y va a salir quizás en 15 segundos, sale Se le arruina la carrera Ustedes se dedican a extraer cosas de la gente, ¿esto es cierto? Robo Robo Sí, el robo, el escruche, la manchada, hacemos varias Tiene sus únicos 7 segundos de importancia en la vida ¡Ya! Te pregunté si están tomando el colegio, niñito Soy una chica, no soy un nene ¿A vos? ¿Tobía Funes? Que recién estás en los medios, recién llegás Tenés que pagar algo que se llama derecho de piso, querido Dale Perdóname, soy un camionero de Saavedra que tiene códigos Y te digo de frente las cosas Los códigos se demuestran, ¿sabés? Uno, las escuchas Dos, el tema de Monsanto ¿Qué opina de los periodistas que la están tratando como corrupta? Y es una fiesta y pensamos seguir así, así que no vamos a hablar de ellos ¿Y te parece bien esta situación de violencia que están ejerciendo en un lugar donde deberían estar estudiando? Nosotros consideramos que violenta es la actitud de las autoridades, de hecho estamos planteando todo de forma pacífica Pacífica, tres pepinos, están pasando en la constitución por el traste ¿Cómo es ese baile? Haceme la vueltita, hay una parte de una vueltita ¿Podremos recrear la manchada? Sí, vamos a hacer Perfecto, voy a interpretar yo al peatón Bien, vamos con esto, ¿eh? Acción Yo vengo acá Uy, te manché, mirá Está todo manchado, maestro ¿Y si te lo demuestro con un pasito? No, el pasito no Si te gusta No, el pasito no Si te gusta No voy a hablar de mi pelea con Andino Y no voy a hablar de cierta situación en cierta clínica con cierto desodorante y cierto ano Bien, vamos a llenar ¿Qué onda quedó más o menos? Después tenemos para cortar Habrían encontrado a famosísimo jugador de All Boys con una persona de dudosa procedencia sexual No puedo creer en tres segundos lo que lograron estos personajes en Robarme son increíbles Los felicito, son dos genios absolutos, muchas gracias, ¿eh? Yo sé que soy un simple camionero y tocó el claxón del amor Esto es un acto democrático que fue votado en la asamblea Consideramos que delito es el constante ataque a la educación Sácamelo, sácamelo, sácamelo Vamos a ir con los títulos, esta semana empató boca Es un orgullo Es un orgullo para mí Para toda la gente Y para toda la gente Lo que tiene que entender esta persona es que Que se banque que estemos en la puerta de su casa, en el ascensor Me metí en el ascensor, la tele es este cuadrado Estamos en esto, oh, hello, ficción No va a responder ninguna pregunta, entonces Si querés podemos hablar de la contradicción de que sos muy boludo y no tenés huevos Pero hay causas en su contra, está acusado de cosas muy graves ¿Que tu vieja qué? Vemos esta es la lacra de la sociedad Esto se soluciona con dos palabras Pena de muerte Nos vemos mañana una vez más para encontrarnos Y recuerden, la tele es una masa Toda la gente de tapioca Junto a mí Que estoy en este momento un poco paspada Quiero agradecerles Cosas que no se pueden Mati, el celular te lo pasé yo a vos ¿Eh? ¡No! ¡Eh! ¡Devolveme la cincar! ¡La cincar! La concha bien de tu madre ¿Por qué me traes un vos? Delostro de no se muro, ¿por qué me traes un vos? ¿Por qué me traes un vos? Antas las gracias ¡Y ya está, tengo que irnos a ver! Ha, 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 ha Ha, 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 ha... Aaaaaaah ¡Ahhh! Gracias por ver el video.